Bien, aquí vienen los dos ejemplares de nuestra primera carrera, la Marixa contra el Desgraciado. Este bonito ejemplar se llama El Desgraciado. El Desgraciado estará montado por Flavio García y ocupa el carril derecho. La Marixa, la Marixa está ocupando el carril izquierdo. Marixa, carril izquierdo, Yoki, Juan Coronado. Carril izquierdo. Muy bien, Yoki es Ramón, Ramón Coronado. Ramón Coronado, de la de Banamichi. Muy bien, se están viendo en una distancia de 252 metros las paras. Esta es nuestra primera carrera aquí en el campo, el Coni Grijalva. Campo hípico, el Coni Grijalva de Pueblo de Álamos. Muy bien, arriba el caballo, hasta la yegua, y con esta imagen vamos a ir a los chutis. ¡Vamos! 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 ¡Virán! 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 ¡Virán!